El Sorteo del AWP Capilares Voy a decir el ganador en un video y me voy a contactar con el, entregarle el skin, así jugamos el domingo una partidita juntos, así que bueno gente, dicho esto, dentro video Bueno gente, ya estamos dentro del primer caso sospechoso, yo creo que esto lo vamos a tener que adelantar porque ya lo conocemos Es una peonza, lleva automani en el mapa de Mirage, se está haciendo muy común ver Mirage en Overwatch, se está haciendo la meca de los hackers Uh va, va con esta, vagoneta también va rechiteado Lleva Bunnyhop automático Miren más, vagoneta Va flying Lo de todos los días Uh, el CT, no, no, es una partida llena de hackers, miren todos los, todos mirando al piso, what the fuck No, no, no te creo, todos mirando al piso, que es esto, que es esto, en que se ha convertido este juego Miren, miren, miren Todos van de espaldas, es que está de moda hacer el pasito de Michael Jackson Por eso van de espaldas No, mirá Puede ser que lleva una turbina En las patas, que va tan rápido Están llegando La verdad que está divertido verlo, pero yo lo adelantaría y vería un casito más Así no se hace tan largo el video, así que le vamos a dar Por cuatro, vamos a poner el comando Demo EW Cerramos consola Nos vamos aquí Y le damos por cuatro Y le damos por cuatro Bueno gente, ya estamos en la resolución del Overwatch Obviamente lleva trampas de precisión Trampas de visión Otro tipo de trampas Porque lleva salto automático Y conducta molesta No lleva Si alguno tiene dudas con este cuadradito Simplemente le pone pausa y lee bien Lo que dice acá Y verá que no lleva conducta molesta Porque no ha hecho daño a los compañeros Ni nada por el estilo Así que bueno, vamos dentro del segundo caso Estamos dentro del segundo caso Se ha buggeado esto Se ha buggeado esto ¿Por qué dice canario? Si debería decir el sospechoso Acá A la derecha dice el sospechoso Se ha buggeado, se ha buggeado gente Bueno, va ganando 8-2 el equipo terrorista El sospechoso va último Con cuatro kills Cero asistencia Y tres muertes Pasa al site de B No hay nadie Se queda FK Puede estar activándoselo Desactivándoselo Eso Nadie lo sabe Es como que se le nota Muy confiado Pasa todo el site No revisa nada Pasa para Mercado No revisa nada De momento Lo único que puedo decir Es que se lo nota confiado Bueno Hace un bunny Normal Pasa el site No revisa abajo de palacio No revisa nada Pasa derecha el CT Medio directo Para mi gusto No, juega muy raro Evidentemente Es un rango muy bajo Porque No, no No entiende mucho Las mecánicas del juego Me parece De momento Si lleva hacks Una AWP Ateris Puede llegar a perder En su inventario Me resulta raro Ahí Que hace como Un bunny Rancio Pero lo hace Vamos a observar Un poquito A ver si vemos algo raro Tiene a todos No entiendo Por qué están Los 5 CT En el site En el site de A Todos los terroristas Van A Entonces no me entiendo Que estaba Iba pasando Un momento Otra vez The ticket Que raro es eso Que los CT Defiendan así Y que los terroristas Siempre rullan Como verán En el minimapa Nadie puede Puede que haya sido Un stack En A Pero Normalmente un stack Se hace en una Echo O algo por el estilo Pero bastante raro La verdad que Las kills Que le veo hacer Son muy directas Como si tuviera Como si fuera muy malo Y tuviera wallhack Solamente wallhack Como verán No revisa nada Va directo Donde está el enemigo Sabe que tiene En ventana a alguien Pero no sabe Que está a la derecha Bueno ahí lo escuchó La mira Si sonida un poco Le escuchó poner El scope Lo escuchó disparar Van a decir Que Lo shuteó entero What? Que vimos ahí? What the fuck? Vieron eso? Huracán Tiró unos copes A A través de la pared Y le dio Casco No, no Ronda pistol Es importante Ver esta ronda Más que nada Te das cuenta De si lleva AIMHACK Porque un tiro A la cabeza Muere Normal Normal No tan normal La verdad que Gasta las balas Justas Nadie va a B No entiendo eso ¿Por qué nadie va a B Que rara esta partida Gente Todo el mundo chiteado Los equipos terroristas Los cinco En caverna Y dejan la bomba En terror El sospechoso A WANTAPS En rampa Con una Deagle Si esta hackeado Dio AIMHACK Gente Esta AIMHACK Igual Porque Ese prefire Es imposible Vieron como le dio Headshot Antes de que saliera Así que bueno Trampas de precisión En la última ronda Me lo dejó Clarísimo Demostrado Trampas de visión Demostrado Siempre fue directo El enemigo Otro tipo de trampas No le puedo poner Porque no he hecho Salto automático Ni nada Y conducta molesta Tampoco Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este video Acuérdense de participar En el sorteo Si les gustó Le dan un buen like Se me suscriben Para más contenido De Contra Global Offensive Nos vemos gente ¡Suscríbete al canal!